Este viernes 28 de agosto en la pista de aterrizaje de Pérez Celedón se reunieron representantes del Consejo Municipal con Aviación Civil para discutir el proyecto de ampliación de dicha pista. Los representantes de Aviación Civil arribaron a la pista alrededor de las 8 y 30 de la mañana. Al llegar, lo primero que hicieron fue un recorrido de la misma para hacer las mediciones correspondientes del estudio para la validez del plan, para ver si existen las condiciones idóneas para construir una terminal. En realidad el proyecto ya está establecido. Como comentaba unos minutos atrás, yo creo que el aeropuerto tiene todas las condiciones para que las aeronaves de las empresas privadas que actualmente operan a nivel turístico del país puedan aterrizar sin ningún inconveniente. Ahí ahorita lo que estamos validando es la opción de poder construir una terminal en esta área, que estaríamos por supuesto y nuevamente viendo a ver la viabilidad de hacerlo en temas presupuestarios, de infraestructura y de permisos correspondientes para poderlo lograr. Enio Cubillo, director de Aviación Civil, aclara que se necesitarían, aparte de los estudios, los permisos correspondientes y revisión de infraestructura para la colocación de una terminal en esta pista de aterrizaje. Varias empresas de transporte turístico podrán operar a la perfección en esta pista, pero se debe ver la viabilidad y el presupuesto, ya que la parte económica es importante. El asunto de tener aeronaves de mayor envergadura, dijo Cubillo, necesitará un análisis técnico más detallado, pues el obstáculo principal es la parte de la naturaleza que no se puede eliminar. Pues sí, en realidad lo que estábamos ahora, minutos atrás, cuando hicimos el recorrido a través de la pista, es viendo los obstáculos naturales de por sí ya existentes y la posibilidad de que aviones de mayor envergadura pudiesen aterrizar. Sin embargo, eso estaría disponible hasta después de que hagamos el análisis correspondiente de los ángulos de aproximación en cada una de las áreas de aproximación, valga la redundancia, controlada de las aeronaves a este aeronave. El fomentar el turismo y los viajes de negocios con más rapidez son dos de los objetivos de la ampliación de esta pista de aterrizaje, el hecho de mejorar el acceso a Pérez Celedón y facilitar a los turistas la entrada. Este martes 26 de agosto en la sesión municipal se habló de ayudar con presupuesto en lo que sea necesario para que esto sea una realidad pronto. Esto implicaría también el poder recibir aviones de mayor capacidad en dicha pista. Este será un convenio con la municipalidad para que este aporte tanto para maquinaria como para los profesionales que se van a encargar de la ampliación.